Bueno, es que esto es Karen, no por favor ¡Mira, por favor, tú! ¡Mira, por favor! Foto no, video No, por favor Bueno, Nacho, mira, vamos hacia el cielo ¿En verdad si se ve? Sí Cojo por debajo, por debajo, así Se acercan, se acercan los palos para ver si son verdes o atulas Pero es que no se acercaban como aquí a la etiqueta al cristal, se acercaban así Y no sabían si eran atulas o verdes Dice hola Hola pero ¿Quieres hacer chules? ¿Hacemos chules palos? ¿Quieres hacer chules palos? ¿Quieres hacer chules palos? Si ¿Quieres hacer chules palos? ¿Quieres hacer chules palos? Mi cara y chules ¿Quieres hacer chules palos? Si por ahí Ah eso digo yo Hola ¿Quieres hacer chules palos? ¿Quieres hacer chules palos? No, pero no ¿Qué chules palos? Mira qué re chulo está hablando ¿Es que es chulo? Es muy regalito. Es super regalito. Es regalito. Es candy cane. Es super regalito. Es candy sick. Candy sick. ¿Pili? Catáfro, mamá. Es mar de altura. Ay, qué marido te falta, por favor. Ay, por favor. Se me va a poner la esta dirigiendo. ¿Por qué Nacho? Porque nadie quería. Oye, yo les voy a contar algo. Me han puesto a mí y yo me he ido para furar de pizza, al lado de Tenecilla, como debe de ser. Y Nacho, ¿por qué no la has puesto tú, Nacho? ¿Por qué no la has puesto tú, Nacho? Sí, gracias. Sí. Y Nacho, yo me conozco las verdes. Es mi pizza favorita. La he hecho 10 veces. Dice, vamos por las verdes que la perdí es mi pizza favorita. ¿Cuál es la perdida? Es mi pizza favorita. Es que yo como no me acuerdo. Sí, yo lo digo, por si acaso. Pues Nacho se ha bajado el pez y ya no ha conocido por el camino. ¿Eh? Que no, pero sí que no sabemos cuándo tenemos gente en el pueblo. Me dice, una casa. Y yo, ¿una casa? ¿Qué casa? Sí, siempre hay una casa. Ahora tiene que haber una casa. A los diez minutos. ¡Hostia, la casa! No, pero acá hasta la casa era de burrito. No, porque luego había un camino que había dos palos, uno verde y otro azul. ¿Cuál era cuál? No lo sé. A pesar de haberse acercado así, no lo sabe. Yo quisiera que eran los dos verde y uno lo dice así, pero bueno. No. ¡Leo! ¡Chis! ¡Ay, falta volver a ver! ¡Ata! 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 ¡Chis, chis, chis, chis! Mira, ¿no ves cómo se ve? Ey, no te voy a hablar. ¡Ata! ¿Leo uno va a hablar en si te dale y a baocyx. ¡Ata!